Para cantarle a un gran hombre me sobra la inspiración Que al decir este corrido me van a dar la razón Se lo compuse a un señor honrado y trabajador El hombre a quien me refiero, político triunfador Primero fue diputado, después llegó a senador Del PRI fue su dirigente, también de la sede sol Para orgullo de Sonora, en Magdalena nació Pero en su destino estaba, el gobernar la nación Duro, duro Luis Donaldo, por un México mejor Son grandes tus ideales, en bien de nuestra nación El pobre en ti ve esperanza, también el trabajador México entero te aclama, porque tú eres el mejor Duro, duro has trabajado en pro de nuestro país Donde te has desempeñado, ninguna que hay de ti Felices y de tu mano llegaremos al 2000 Para orgullo de Sonora, en Magdalena nació Pero en su destino estaba, el gobernar la nación Duro, duro Luis Donaldo, por un México mejor Duro, duro, duro Claro que si Duro, duro Duro, duro ¡Gracias!